¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto y el día de hoy les voy a enseñar a preparar una bebida súper rica, súper fácil que la pueden preparar en casa. Todos lo encuentran en el Noxo, creo, si no es que a lo mejor solamente el corazón que le tienen que comprar una vinatería, pero de ahí en fuera tal vez todo lo podemos comprar muy cerca, ¿vale? Vamos a hacer un pitufo o un azulito, como le llaman. Entonces, vamos con la receta. Y bien amigos, pues ya tenemos acá nuestros ingredientes. Lo que vamos a hacer, vamos a ocupar un vaso y lo vamos a escarchar con, obviamente, no puede faltar nuestro escarchado de mora azul. Bastante a lo que ustedes gusten, realmente esto es algo que es a su preferencia. Le vamos a poner mi galito de mora azul. Este yo lo fabrico, yo lo hago aquí mismo, entonces es azurquita con sabor rico. Lo vamos a escarchar bien. Vamos a ocupar un jigger, pues como este, realmente puedo ocupar un cabellito de dos onzas y eso es más que suficiente. Vamos a ponerle, es un litro, vamos a preparar un litro entonces para que nos pegue, para que nos quede pegador y se vayan papis a sus casas o en sus casas se pongan mil guapacheros. Vamos a ponerle, cuatro onzas de vodka. Ya que le pusimos el vodka, nos vamos con el curazago azul. Que es esto que lo compran en la finatería, realmente es muy barato, no es tan caro. Le vamos a poner igual, cuatro oncitas. Esto es para que quede pegador, eh. Ustedes ya, es como a ustedes les vaya gustando el, el trago. Pero para que quede bien pegador y todos los dos o tres terminen bien servidos. Con eso está más que suficiente. Vamos a poner hielo hasta arriba. Vamos a llenar todo el vaso de hielo, completito. ¿Esto para qué? Para que nos baje el, eh, ahora sí que el curazago es muy azúcar. Muy azúcar. ¿Bah? El curazago es muy dulce. Entonces, con el hielo lo que hacemos es bajar la temperatura, el dulce baja también. Y nos va a ir diluyendo conforme lo vayamos tomando, un poquito más el trago. Y para que nos sepa, lo que nos tiene que saber, un hielo, te vamos a limpiar. Yo en este caso voy a ocupar, bebiendo el vegetizante azul, la que ustedes gusten. Pueden ocupar tantito spray también, para que si no les gusta mucho, ponerse bien high. Con tantito spray, o refresco de limón. Y su vegetizante favorito. Yo le voy a poner uno completo, la verdad es que me gusta bastante. Vamos a ponerle tres cerecitas, o las cerezas que ustedes gusten, realmente son al gusto. A mí me gustan bastante, vamos a ponerle unas cuantas. Y para terminar, le vamos a poner una banderilla de gomitas. Para decorarlo, ¿vale? Chicos, pueden ponerle ahí alguna cerecita como de alrededor, gomitas, dulces, lo que quieran. Realmente ya es el gusto de todos ustedes. Pero a mí me gusta así, vamos a probarlo, a ver que tal sabe. Realmente está buena, ya la había hecho. Es de mis favoritos, entonces. Poderoso, fuerte, cargado. Así como debe de ser, que sepa alcohol. ¿Vale? Está muy bueno, preparan en sus casas. Nos vemos para la próxima. Estamos en Cocina México. Muchas gracias, cuídense mucho. Bye.